Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo aquí saludándolos como siempre y deseándoles lo mejor. Este, y pidiéndoles adiós pues por todos ustedes y cada uno, ¿verdad? Pues fíjense que ahora, este, este día lunes, yo voy a hacerles una receta fácil de preparar y rápida. Este, se va a tratar de frijoles rojos licuados. Pues como pueden ver, yo aquí ya en la licuadora, ya los tengo licuaditos. Este, lo único que llevan aquí en la licuada es el frijol y la mitad de una cebolla blanca. Aquí está, miren, la mitad de una cebolla le puse al, ya licuado con todo el frijol. O sea que no va a ir el, la cebolla en el aceite. Este, aquí está ya la cacerola con el aceite. Este, precalentándose para cuando yo, ya vaya a poner el frijol. Como les vuelvo a repetir, aquí ya lleva la cebolla, este, licuada. Ahorita lo voy a poner. Miren, como no le bajé el fuego, como no le bajé el fuego, hizo una chispiadera por todos lados. Pero, es para eso hay remedio. Yo ahorita, lo que voy a hacer es que lo voy a revolver y voy a poner el resto que quedó en la licuadora. Ya aquí, que se ya, esté todo el frijol en la cacerola. Lo que se hace es que se le baje el fuego y se prueban. Si le falta sal, usted le puede poner un poquito de sal. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y dejarlos aproximadamente, ya que están en la cacerola todos, dejarlos por unos 10 minutos. Pero, usted tiene que revolver y revolver y revolver. Esta es la receta de ahora. Hoy comeremos frijolitos licuados. Y la cebolla, como les dije, se mete con el frijol a licuar. Es para que no salgan los pedacitos de cebolla, si usted los pone a freír aparte, ¿verdad? Entonces, aquí, miren, ya aquí ya no se le ve nada, nada de cebolla, porque todo va bien, bien licuadito. Bueno, pues aquí, como pueden ver, ya aquí ya está todo el frijol, lo que licué. Lo probé de sal y le faltaba sal. Entonces, le puse un poquito. No le pone mucho porque si no quedan salados. Entonces, lo que usted va a hacer después que ya está todo acá, usted lo va a dejar por 10 minutos. Lo está meneando o revolviendo así. No es que no va a parar de menearlo. Sí puede parar. Pero también tiene que tener cuidado que no le empiece a hacer la chispeadera por todos lados, ¿verdad? Porque yo cuando los puse, hizo la chispeadera, porque como estaba caliente el aceite, entonces... Bueno, la cosa es de que ustedes tienen que tener cuidado que no se les vaya a pegar, ¿verdad? Entonces, como les vuelvo a repetir, estos son unos frijolitos licuados, estilo salvadoreños. Son ricos, deliciosos. Usted los puede acompañar con crema, con queso seco, con queso fresco, con cuajada, con aguacate, con lo que usted quiera o con lo que usted tenga, ¿verdad? Son riquísimos. Esto no lleva gran trabajo, no lleva gran ciencia. Entonces, ya, este... Ahí, paso a paso, yo les voy a enseñar ya el final para que ustedes vean cómo van a quedar los frijolitos. Ricos y deliciosos. Bueno, como pueden ver, aquí está ya el resultado final de los frijolitos licuados. Estos son frijolitos licuados salvadoreños. Así se hacen en El Salvador. Pero como les digo, hay personas que desfríen la cebolla y ya ponen el frijol y... Pues se puede hacer así como yo lo hice, poner la cebolla con todo y frijoles en la licuadora para que no salgan los pedazos de cebolla cuando uno ya los está comiendo. A mí me encanta la cebolla, de todas formas, hasta cruda. Pero hay personas que no les gusta. Entonces, para que no salgan, pues entonces se hacen así. Quedan, les digo que quedan bien, bien riquísimos, sabrosos. Los pueden comer con tortillas tostadas, con tortillas recién hechas, con francés, con cualquier cosa. De verdad, les digo, con cualquier cosita que tengan ustedes a la mano, ¿verdad? Hasta con chip, si quieren. Este... Bueno, como les vuelvo a repetir, este es fácil y deliciosa y económico. Bueno, espero que les guste este video. Lo único que les puedo decir, como siempre, es que se cuiden, que Dios los guarde y los proteja, ¿verdad? Y no se les olvide suscribirse a mi canal, Ceci de todo un poco. Hagan sus comentarios y denme un like. Y para que les salgan las notificaciones, apachen la campanita. Bueno, adiós, adiós. Bye, bye.